La torpastatina vale 2.000 pesos aproximadamente y el Lipitor, que es el medicamento de marca, vale alrededor de 50.000 pesos. Así de grande es la diferencia de precios entre un medicamento de marca y el bioequivalente que usted tiene el derecho a exigir durante su compra, casi 50.000 pesos que se puede ahorrar. Es por esto que la Ceremia de Salud fiscalizó distintas farmacias en el centro de Concepción, con el propósito de comprobar si se les facilita este tipo de medicamentos a los clientes. Vimos la diferencia de precios que existe entre los bioequivalentes y los medicamentos de marca. Lo importante es insistir en que los bioequivalentes son eficaces, tienen la misma eficacia, la misma calidad y garantiza por estudios científicos que de esa forma garantizan su uso. Durante la propia fiscalización, un adulto mayor le mostró su molestia a la Ceremia de Salud, pues tuvo que esperar más de 15 minutos para que la farmacia le facilitara la lista de bioequivalentes. El listado no lo tenía en la mano. Demoraron como 10-15 minutos buscarlo, encontrarlo. Después de ese tipo, me dieron el precio. Según las fiscalizadoras, si en las farmacias se niegan a vender medicamentos bioequivalentes, el cliente debe exigir el libro de reclamos. Así, la autoridad iniciará una investigación. La gente no tiene la costumbre ya de hacer el reclamo, pedir en primer lugar el libro de reclamo y hacer su reclamo en forma responsable y escrita. Ya, entonces, la gente, claro, reclama, pero no lo deja estampado. Por lo tanto, nosotros no podemos cursar una investigación y una sanción. Han tenido buenas experiencias. Se los han negado o simplemente se les olvida pedirlos. Esa es la experiencia de los penquistas frente a los medicamentos bioequivalentes. Es súper bueno para todos porque no están al alcance de todos los bolsillos. Hay otras farmacias que son demasiado caras. Entonces, sí. ¿Y no tiene problema para poder exigir el genérico? ¿Se lo entrega? No, ¿se me lo entregan? Sí, sí. La verdad es que se me olvida, como les digo, pero en la casa sí lo recuerdo y digo que voy a pedirlos porque dicen que es mucho más barato. ¿Pide el bioequivalente? Por supuesto. ¿Y se lo entregan? Casi nunca. El objetivo es que los clientes exijan los medicamentos bioequivalentes, los que tienen la misma eficacia que los originales, pero a precios mucho más bajos. Mientras que el único requerimiento que se les hizo a las farmacias fue cumplir con tener a la vista el listado de estos medicamentos, algo que en muchos casos sigue siendo una excepción.